Bienvenidos a ULPAN TV, en el programa de hoy vamos a hablar precisamente sobre el abordaje interdisciplinario de la Cátedra Libre y Extracurricular de Cannabis en la ULPAN, sobre el plan de trabajo, la articulación con distintas áreas del conocimiento y también con sectores de la comunidad. Nos van a acompañar en esta entrevista en piso el docente Daniel Oliveto y también Martín García Ongaro, abogado. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por estar acompañándonos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estamos en una situación donde nos tenemos que estar acomodando los barbijos, como el nuevo paisaje también de las pantallas, que van más allá de las del Zoom. Bueno, agradecerte que estés y un poco que nos puedas contar acerca de cómo se está desarrollando el trabajo dentro de la Cátedra Extracurricular. Bien, la Cátedra es bastante incipiente, recién en febrero estuvo la designación del cargo de coordinador y es una Cátedra, precisamente, dada la complejidad del cannabis, requiere un abordaje interdisciplinario y qué mejor que al depender la Cátedra de Rectorado pueda de alguna manera tener esa independencia de las facultades. Es decir, al depender de Rectorado, un poco la idea de la Cátedra es que genere actividades en cada una de las unidades académicas, o sea, en la Facultad de Humanas, en Ingeniería, en Veterinaria, en Ciencias Humanas, en Exactas y Naturales, Económica y Jurídica, básicamente todas las facultades que puedan desarrollar algún aspecto, algún contenido que tenga que ver con esto, la producción de apuntes de cátedra. ¿Por qué no nos olvidemos que el conocimiento en torno al cannabis prácticamente no existe en los ámbitos académicos? De última, en la Pampa no es tan grave, el problema es que los médicos pasan por toda una carrera de medicina en donde el único abordaje que tienen de la marihuana es en toxicología. Desconocen el sistema endocannabinoide, desconocen los principios científicos por los cuales el cannabis no solo que actúa, sino que además previene o cura determinadas enfermedades, sobre todo aquellas que son propias del sistema endocannabinoide, porque al no conocerlo no hay diagnóstico, o sea, si vos no conoces algo es muy difícil que puedas dar un diagnóstico. En ese sentido, dentro de las actividades que viene desarrollando la cátedra, por ahora realizó una puntualmente en cuanto a capacitación en coordinación con la Cátedra de Cannabis y Salud de la Universidad Nacional del Sur, ahí estaban los docentes Viviace y Busiarelli, que están en el Departamento de Ciencias Médicas, o sea, en la Facultad de Medicina. Ellos tienen una cátedra y lo que hicieron fue dar una primera aproximación a lo que es el uso terapéutico. La cátedra plantea también capacitaciones urgentes a las fuerzas de seguridad, porque hay un desconocimiento total sobre el tema del uso de cannabis. También en las facultades de agronomía desarrollar lo que tiene que ver con el cáñamo industrial, una planta pariente de la marihuana, o sea, es la misma especie, pero una planta seleccionada para producción de fibra, de grano, de aceite, de pasta celulosa, digamos, un perfil más industrial si se quiere. Así que un poco el objetivo de la cátedra es generar contenidos y generar vínculos institucionales que promuevan lo que tiene que ver con el cultivo en general y la producción estatal, dado que el mayor problema que hay con la marihuana es una altísima demanda de uso médico, que hoy en día no está cubierta legalmente, sino que hay un mercado negro, gris, hay un mercado no regulado que se encarga de vender semillas de dudosa calidad, aceite de dudosa calidad, flores de dudosa calidad y además los precios. Medio millón de pesos el litro de aceite, dos millones y medio de pesos el kilo de marihuana. Te paro acá antes de entrar, porque me abrís como ventanitas para consultarte en distintos aspectos. Hace un tiempo se hizo una jornada importante en el ámbito de la universidad, y esto lo menciono a raíz de la pregunta que te voy a hacer, si de a poco se está rompiendo el tabú que hay acerca del cannabis, por esta asociación que vos hacías mención, hay como esta suerte en el imaginario muy instalado de la cuestión de la droga y demás, y se tergiversan los usos, los objetivos que tiene un uso medicinal, como es en el caso este. Sí, es una herencia de 80 años de prohibición la que va generando todas estas resistencias. Digamos, de hecho, si uno parte de la base que la convención del 61 que prohíbe la marihuana a nivel internacional lo hace porque la sustancia no tiene potencial terapéutica y es elevadamente adictiva, no sé qué es lo que se está discutiendo en el planeta, digamos, ¿no? Porque, en definitiva, yo creo que parte de las leyes deberían tener fundamento científico, porque si no, en cualquier momento te sacan una ley que la Tierra es el centro del universo, digamos. Entonces, digo, si vamos a andar retrocediendo 500 años en cuanto al conocimiento científico, no me parece. Además, la pena que guarda el cannabis es de 4 a 15 años por tenencia simple. Estamos en La Pampa, estamos escuchando condenas por abuso sexual de 3 años y una planta son 4, es un delito no escarcelable, como si fuera tan grave o más grave tener una planta para tratarse el cáncer que es ser un violador. Entonces, como que... Sí, es como que no hay parámetros... Hay mucho para trabajar, pero yo creo que tiene que ver con esto. En el 60, cuando sale la convención, año 61 puntualmente, estabas a dos años del primer descubrimiento de la molécula, de una de las moléculas que con el tiempo se descubrieron más, se descubrieron los receptores y finalmente el sistema endocannabinoide. Hoy en día ya se sabe cuál es científicamente el rol del cannabis y hay un choque muy grande con Naciones Unidas que montó un sistema, un entramado legal a nivel internacional que es con el que está renegando todo el planeta. Estados Unidos, que son los que generaron la prohibición en el año 37 y en el 61 la internacionalizaron, hoy en día cuenta con más de 30 estados de los 50 que tiene con algún tipo de legalización. Algunos son más libres y otras son más restrictivas al uso médico. Pero bueno, todas tienen algún tipo de habilitación para su uso. ¿Qué receptividad a partir de esto que estamos charlando vas encontrando? Bueno, la GAT de 3 reciente, por lo tanto, son estos como primeros pasos. Pero ¿qué recepción tenés en la comunidad docente, en la estudiantil, respecto de poder compartir estos conocimientos? Hay un poco, digamos, esto que te decía de los 80 años de prohibición, hay casi un corte generacional con el tema del cannabis. Yo te diría que un sub-40, sub-45 tiene otro vínculo con la planta y de ahí para arriba es más difícil. Algunos los van rehaciendo a partir del vínculo con el uso medicinal, entonces al final no es tan grave como parecía esto. En la universidad yo creo que hay mucha gente que está interesada y que cuenta, digamos, con conocimientos como para desarrollar un montón de cosas y hay otros que no, que están años luz. Sin embargo, por el momento no hemos encontrado resistencias activas a este proceso porque también, de alguna manera, tener la ley 27.350 que avala la investigación científica y la producción a nivel universitario y de una forma casi independiente, prácticamente no debería haber barreras. Digamos, ¿cómo lo estoy manejando yo? El que se sube, se sube. Y el que no, bueno, que se quede, digamos. Yo no voy a andar convenciendo a un médico de que tiene que estudiar una cosa o la otra. Esto ocurre, hay que producir, hay que hacer apuntes de cátedra y demás. El que está en el tren se sube y el que no se queda abajo y se lo perdió. ¿Qué va a ser? Daniel, ¿y el cannabis medicinal en qué caso se utiliza? Bien, el cannabis como planta tiene varias utilizaciones. Lo que primero te voy a decir es que trata un montón de patologías que ahora voy a detallar a continuación. Pero el tema es que no lo hacen todas las plantas ni a la misma dosificación. Entonces, por ejemplo, una planta de Colombia puede tener un perfil terapéutico para una cosa y una planta de Afganistán para otra. Dada las condiciones climáticas, las plantas han desarrollado distintas características. Y un poco cada tipo de planta se utiliza para cada grupo de patologías en sí. Ahora, ¿qué se puede tratar con rangos de dosis muy amplio? Bueno, puedes tratar lo que más demanda tiene, que es cáncer, los efectos asociados a la quimioterapia, los vómitos, el trastorno del sueño, la falta de apetito. Todo eso remite muy bien, tiene muy buena remisión. Para el uso del dolor es una sustancia realmente impresionante debido a sus bajos efectos secundarios comparado con una aspirina o un ibuprofeno. Tiene muchísimo menos efectos secundarios y es muy buena para lo que es tratamiento de dolor. Después tenemos enfermedades más específicas del orden neurológico, como puede ser el Parkinson, el Alzheimer, temblores constitucionales, epilepsias de distintos tipos, refractaria o no refractaria. Todo más o menos se trata también con eso. Enfermedades de la piel, psoriasis, trastornos psiquiátricos, depresión. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Uno dice depresión, con la marihuana trato depresión. No, hay plantas que te la pueden agravar. Entonces hay que ver bien los perfiles de terpeno y demás. La universidad tiene que investigar, que de hecho es lo que va a hacer. Las plantas que están utilizando usuarios hace más de 10 años, lo que tenemos que hacer en la universidad es cultivarlas nosotros, caracterizar químicamente esas plantas, porque es ilusorio el que te dice, yo probé 20 plantas, pero esta me funciona para la estasticidad y la esclerosis múltiple. Y ahí la importancia que, digamos, médicos y médicas estén atentos a lo que esté pasando, para eventualmente un uso o la forma en que tiene que utilizarse. El abordaje sí o sí tiene que ser interdisciplinario. Y ahora con las nuevas legislaciones le han delegado mucho a los médicos. Los médicos no conocen el sistema endocannabinoide y encima tienen que indicar cantidad de planta y dosis. O sea, como delegarle, no sé, a quién, ni se me ocurre ni comparación. El punto es que la forma de trabajo que obliga el cannabis de alguna manera tiene que ver con un cultivador, el usuario y el médico. Si no, no hay forma de resolver nada. Porque el médico no sabe de dosis, no sabe de cultivo, el médico prescribe en todo caso. El usuario es el que te va a manifestar los síntomas. Esta planta me va, esta planta no me va. Y tenés que tener un cultivador que maneje mínimamente cómo hacer la planta para no producir, por ejemplo, algún tipo de contaminación. Digo, la gente ve una hormiga y le tira gamexan en la flor. Entonces, le puede hacer un aceite con eso y trae sus problemas también. Este, vuelvo a señalar el problema de la falta de regulación, que puede ser que te vendan un aceite en donde la persona vio una hormiga y le tiró gamexan. Entonces, eso va acarreando un montón de problemas. Después no podés llamar a defensa del consumidor, me vendieron un aceite que no venda. Entonces, eso va obligando a que la universidad de alguna manera vaya generando conocimiento para poder determinar dosificaciones y, por otro lado, establecer los protocolos para que en el futuro las municipalidades de Santa Rosa y de Pico, que ya cuentan con ordenanzas, puedan proyectar un cultivo con fines de abastecer esta demanda que, como te digo, no está cubierta al día de hoy o, por lo menos, no de una forma idónea. ¿Qué organismos deberían estar involucrados en el caso de la provincia de La Pampa o cuáles son las otras experiencias donde, bueno, van indicando este organismo, esta institución y demás en el resto del país? Hay, digamos, un gran movimiento por parte de asociaciones civiles. En el caso de acá de La Pampa tenemos, hay dos. Bueno, puntualmente nosotros pertenecemos a una que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios del Cannabis que también, por ley, tienen la posibilidad de pedir la posibilidad de establecer cultivos mediante autorización del Ministerio de Salud. Así que, un poco eso son las instituciones que se están moviendo. ¿Quién falta? El Ministerio de Salud. Esto no se puede hacer nada si el Ministerio de Salud no asume una conducta acorde al lugar que desempeña una conducta científica de evaluación de evidencia científica. El ministro ha dicho que no hay evidencia científica y nosotros hemos publicado un libro hace tres años sobre lo que es uso terapéutico. Más vale que no es la obra. Pero digo, identifica plantas, identifica patologías, identifica efectos secundarios, perfil de estimación de dosis. Un montón de cosas que no se puede hablar tan gratis el hecho de decir no hay evidencia científica para determinadas patologías. Están, no solamente que están, están sistematizadas en la pampa. Lo hice yo que tengo categoría de investigador con un montón de gente, obviamente no es un laburo de uno solo. Eso se presentó en un congreso, en el Congreso de la Plata de Cannabis y Salud y posteriormente fue editado por la Editorial Académica Española en un formato de libro con lo cual es una publicación internacional. Eso está, es de acceso gratuito, lo tenemos liberado en internet. Por lo tanto, tiene que ser la base para que junto con el Ministerio de Salud se avance porque, digamos, el Ministerio de Salud no puede negar su utilización y a su vez no generar mecanismos de acceso. Porque en definitiva está siendo cómplice por omisión de lo que está sucediendo. Entonces, de alguna manera tiene que tomar cartas en el asunto y capacitar a sus médicos, ver la posibilidad de producir y de abastecer este mercado que le va a generar un ahorro al Estado enorme. En La Pampa, por lo menos tres aceites de Yarlot que son importados, que se pueden entrar legalmente, a un costo de 900 dólares, está pagando la obra social, el SEMPRE. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a estar pagando? Para tener otro tipo de producción, articulación con el conocimiento científico, de manera que hasta en eso disminuiría los costos. La universidad cuenta con los medios de producción para poder hacer un aceite de calidad farmacéutica, digamos. Claro. Que también hay que pensar que en el futuro, como la ley habilita la venta en farmacias, alguien tiene que proveer de flores a las farmacias. ¿Quién lo va a hacer a eso? Claro. Entonces, de alguna manera la universidad va preparando todo esto que se va viniendo, que como le comenté en su momento al rector, le digo, esto es un mercado que el único que se para para poder abastecerlo es Jujuy, que es cuestionable por todos lados. O sea, la empresa que va a producir es del hijo de Morales, es con capitales extranjeros, parece que no va a quedar nada de flora acá. No interviene ahí la universidad. Nada. Exacto. Como los modelos que se van habilitando son diversos, hay coexistencia de modelos privados, mixtos, públicos, interinstitucionales. Así que, bueno, un poco la universidad también busca establecer convenios con otras universidades, que ya son varias las que están trabajando en esto, para poder potenciar el trabajo también. Bueno, Daniel, muchísimo trabajo por delante, por lo que veo. Totalmente. Te agradezco muchísimo que hayas participado, porque nos pone también un poco en situación cómo estamos en la provincia y respecto del conocimiento de la cátedra. Así que, muchísimas gracias por ahí estar y, bueno, vamos a continuar en el otro bloque, nosotros con otro invitado, viendo los aspectos legales. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, bonita. Continuamos nosotros en el próximo bloque, ya con la presencia de Martín García-Hongaro. Ya volvemos. Continuamos en ULPAN TV. Como adelantaba, nos visita Martín García-Hongaro. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Integrante del comité asesor de la cátedra extracurricular, sos docente también, de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Y, bueno, por supuesto, a vos te tengo que consultar sobre los aspectos legales, ¿no? Un poco, para arrancar esto, las herramientas de las que disponemos ciudadanas y ciudadanos para acceder al cannabis medicinal. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el marco que tenemos? Me parece importante primero explicar, digamos, cuál es el campo de trabajo que un poco ha dado inicio con la cátedra libre extracurricular de cannabis. Está integrada, sí, efectivamente, tiene una mecánica de trabajo donde se articula con varias facultades y, digamos, en algún sentido está nutrida a partir del trabajo del Consejo Asesor, que sí integro en carácter representante de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y, al mismo tiempo, en esa facultad, en esa casa de estudio, soy docente de la cátedra de Derecho Penal. Estoy involucrado en la cuestión, sobre todo, el aspecto criminal, digamos, de lo que hace a la prohibición de las drogas y las políticas de drogas en general. Lo que vos apuntás es quizá lo más concreto, digamos, cuál es el acceso al cannabis, porque, de hecho, la ley de cannabis medicinal del año 17 marca, por lo menos, el dato de gratuidad del acceso, con lo cual uno podría decir, el Estado no solamente me lo va a garantizar en cuanto al acceso, sino me lo van a garantizar gratuitamente, que es un poco lo que ha funcionado como un componente para que obras sociales financien, digamos, la importación de determinados productos a base de cannabis y, bueno, y todo el desarrollo de lo que tiene que ver con la gratuidad. Puntualmente, los accesos al cannabis hoy están como más diversificados que hace unos años, en donde la planta, los productos derivados de la planta eran ilegales a partir de la prohibición de las drogas y del catálogo de algunas sustancias en las listas que están como anexas, digamos, de las convenciones internacionales que prohíben las drogas. Efectivamente, el cannabis, sin perjuicio de que el año pasado retrocedió en cuanto a la lista, digamos, fue reubicada en las listas de prohibición, atento de que la evidencia científica y, bueno, la realidad en el mundo demostraba que hay un nivel de dañosidad bastante más exagerado, sobreactuado, que el que se pregonaba en su momento y en función de eso se la modificó de categoría, sin perjuicio de lo cual continúa siendo una sustancia ilegal y el marco de acceso es el marco que los estados hoy predisponen que es bastante más amplio que hace unos años. En la Argentina, puntualmente, hay una ley de cannabis medicinal que ha posibilitado el desarrollo de la investigación científica y la actuación de distintos organismos. Curiosamente, y es importante marcarlo en este espacio, las universidades no fueron incluidas en su momento y eso fue todo un motivo de debate. Luego, esta cuestión fue primero, digamos, enmendada en el decreto reglamentario del gobierno anterior y luego por el decreto reglamentario de la actual administración también se abrió el marco, por lo menos para que las universidades, el campo de reflexión científica más por excelencia, pudieran participar de este debate. Hoy el acceso en lo práctico está, insisto, diversificado. En algunos puntos muchos municipios de nuestro país cuentan con registros municipales, con registros locales, que lo que permiten es, al mismo tiempo de la recopilación de información de usuarios y usuarias, cultivadores y cultivadoras, también permite tener cierto registro documental y cierto aval de un uso lícito. La ley de drogas puntualmente lo que prohíbe es un uso ilícito, un uso legítimo, digamos, dentro de los cuales están, por lo menos, el uso medicinal excluye ese ámbito de licitud. Y otro es el ámbito por el cual, naturalmente, las personas accedían, digamos, al cannabis antes de las leyes, antes, digamos, antes de las leyes de prohibición y antes de las leyes de regularización, que son la actuación nucleada con otros usuarios y cultivadores, las asociaciones en general, digamos, que se dedican al activismo canábico y que en general tienen un nivel de protección que en otros países puede traducirse en términos de clubes canábicos. En nuestro país son asociaciones civiles, es la tradición que hemos tenido. El movimiento cooperativo todavía no ha estado involucrado, aunque sería un actor y un sujeto muy importante. Y otro de los accesos es la universidad, digamos, ¿no? Por lo menos para el desarrollo de la investigación científica, la apoyatura técnica, si se quiere, de muchos emprendimientos que hoy están, insisto, en manos de agrupaciones de la sociedad civil, digamos. Martín, ¿y dónde ves que están todavía los obstáculos técnico-legales o más de tipo de la percepción, de la cuestión de la cultura que hay respecto de esto? Bueno, nuestra cultura se compone de muchas subculturas, digamos, ¿no? Y entiendo que la cultura legal ha tenido, por lo menos, una cesión, uno lo puede ver en fallos judiciales, en la misma perspectiva que tienen muchos operadores y operadoras del sistema de justicia criminal. Creo que hay un dato que es muy duro y que es muy complejo de modificar aún, que son las fuerzas de seguridad, digamos, ¿no? En ese segmento de la cultura todavía hoy termina, digamos, calando muy hondo el prohibicionismo. Hace pocos días se conoció que hubo un allanamiento puntualmente pudo detenerse gracias a que una persona estaba inscrita en el REPROCAN, que es el registro que prevé a nivel nacional los usuarios y cultivadores. Y eso pudo poner un freno, ¿vale? Decir que las fuerzas de seguridad, por lo menos, hay que tomar datos o tomar el dato de que hay frente a algunos dispositivos, como pueden ser simbólicos, ¿no? La inscripción en un registro pueden ceder, ¿no? Esto es un dato para quienes operamos en este terreno, entender que no todas las batallas se libran de la misma manera, digamos, no todos los contrasentidos se discuten en los mismos términos en el mismo territorio. Entonces, sí rescato la posibilidad de los registros municipales, por más que haya una discusión en cuanto a qué nivel de incidencia tiene un municipio descriminalizando una droga que se prohíbe a nivel internacional, podría pensarse. Pero sí que lo tiene, digamos, ¿no? Puede evitar una situación de un allanamiento, con lo que eso implica, ¿no? Por ahí uno lo dice ligeramente, pero es una persona... Pero para la persona afectada significa mucho. Significa la vulneración de su privacidad, significa posiblemente la detención, la tragedia que corresponde, digamos, a... El sistema penal, digamos, rara vez se lo identifica con una tragedia, como lo que verdaderamente es, digamos, ¿no? Bueno, realmente es sumamente interesante porque tiene que ver cómo se van deconstruyendo determinados mitos y cómo se va a partir de la articulación de distintos actores de la sociedad disminuyen, ¿no? Estas percepciones que hay sobre el cannabis y el rol que le cabe, en todo caso, en este caso, al poder judicial al respecto, ¿no? Te quería preguntar qué importancia tiene el garantizar el derecho humano al acceso. Bueno, es un imperativo, digamos, ¿no? Los estados... El otro día charlábamos casualmente a propósito del fallo que es tan repetido, que es el fallo Arriola, y en el fallo Arriola los jueces de la Corte indican, en realidad, digamos... ¿Podés hacer mención a... Bueno, Arriola, digamos, hubo una secuencia, sería largo de explicar, pero no importa, digamos, a partir de la prohibición de las drogas en los años 70, digamos, como consecuencia de la adhesión a la normativa internacional y la adecuación del orden interno a esa normativa, hubo distintos fallos y pronunciamientos judiciales de la Corte en un sentido avalando, y, bueno, a cada reforma de la ley de drogas correspondía un fallo de la Corte que venía como a dejar, a tranquilizar al sistema judicial acerca de qué se iba a hacer el criterio. En el 2009, 2008, si no, Robien, con el año, el fallo que surge es Arriola, digamos, un fallo por el cual se descriminaliza el uso de todo tipo de sustancias, o por lo menos la Corte entiende que es inconstitucional castigar la tenencia para consumo como un acto de intimidad, como el diseño de un plan de vida propio que puede estar, digamos, debe estar lejos de la injerencia del Estado. Pero en ese fallo, digamos, que es muy repetido y que la justicia lo menciona mucho, incluso las asociaciones lo refieren mucho, se menciona la posibilidad de que el Estado argentino tenga que responder internacionalmente por la violación sistemática de derechos humanos, vale decir, la violación sistemática del acceso a la salud, del acceso incluso a la privacidad y a diseñar un plan de vida propio que contemple la autonomía de los sujetos y las mujeres también. Entonces, este componente, digamos, que hace a la responsabilidad del Estado argentino, porque no vale, no se puede regular de cualquier manera, y si se regula tiene un costo a nivel internacional, debe ser una cosa que me parece que tenemos que empezar a ponerla en valor, digamos. No vale, no tiene las mismas consecuencias para un Estado reprimir que no reprimir, perseguir que no perseguir. Si no pareciera que es optativo para los jueces o para los operadores judiciales en general operar, digamos, de modo adecuado a la normativa de derechos humanos. No son optativos los derechos humanos, son imperativos, digamos, ¿no? Y en particular el acceso a la salud, que tiene otras derivaciones, Mónica. Uno puede pensar en el acceso a la salud como los paliativos para otras enfermedades, como un tratamiento complementario de otras terapéuticas, pero también como una eliminación de barreras para las personas con discapacidad, digamos, ¿no? Para mitigar el dolor, para no, digamos, enfrentarse a vivir una vida insoportable, digamos, ¿no? Y frente a esto sí, digamos, hay derechos humanos que el Estado debe, por lo menos, asegurar y velar porque no se persiga penalmente a esa gente. Bueno, sobre todo cuando está vigente la ley 27.350. Claro, la ley lo que opera fue como un marco. Es una ley que salió por unanimidad, con excepción de un senador, digamos, que, bueno, es penosamente ilustre, digamos, ¿no? Pero en general tuvo unanimidad, tuvo consenso en la sociedad y también en los espacios políticos, por eso fue sancionada con esa fuerza. Pero en general, digamos, tranquilizó de algún modo y modificó el estatus legal de una de las sustancias. Yo creo, digamos, que también con un impacto peyorativo para quienes no hacen un uso medicinal del cannabis y para quienes hacen un uso de otra sustancia, digamos, ¿no? Claro. Lejos de descriminalizar, a veces quizás favoreció el refuerzo de la prohibición sobre esta sustancia o sobre otros usos de la misma sustancia. Pero, bueno, fue una ley que, por lo menos, sacó del tabú lo que vos mencionabas hace un rato, digamos, retiró, digamos, este estatus no solamente jurídico, sino un estatus social y cultural de que el uso del cannabis correspondía a, en general, los segmentos, digamos, más sometidos a control social, digamos, la juventud, la comisión de delitos, los extranjeros, el control social de minorías. Así funcionó en el laboratorio donde se fabricó y así se exportó a todo el mundo y así lo vivimos en Argentina también. Como para ir cerrando, ¿qué importancia tiene este derecho a la información para que la comunidad, digamos, sepa a dónde acudir, dónde hacer los registros, qué marco lo protege a quien lo requiera? Sí, yo como, siempre como recomendación práctica, lo que digo es traten de nuclearse con otros asociados y otras asociadas, digamos, ¿sí? Vincúlense con alguna ONG, eso, digamos, va a tener un nivel de cobertura mucho más que cultivar en soledad o consumir en soledad, digamos, mucha gente también ante la imposibilidad de cultivar compra. Eso sería como la recomendación más práctica. Y sí, digamos, multiplicar los dispositivos por los cuales se investiga, se descriminaliza, se auspicia el acceso a derechos humanos y, en especial, bueno, derribar cierto nivel de desinformación, como decía Wolf, el terror se basa en la desinformación, digamos, y esto también es reforzar la idea de que no se puede hablar, como bien decía Daniel hace un rato, de cualquier manera, no se puede legislar sobre la base de mentiras, digamos, sobre la dañosidad de una sustancia, etc. También hay que tener en cuenta, digamos, que las leyes son dispositivos de poder y analizar solamente desde el texto y solamente desde la evidencia también nos quedamos cortos al momento de explicar una fenomenología. Es un dispositivo de poder expresado en una ley, que es la ley de drogas, y este también es un nuevo dispositivo de poder por la pulsión de las asociaciones, una pulsión de derechos, también expresado en una ley que, si bien es corta, tiene un amplio territorio como para poder desplegarse aún. Bueno, sin duda, como siempre digo, cada uno de estos temas abren un montón de interrogantes, tiempos que llevan procesos de aprendizaje, de incorporar, y entiendo yo que así como las fuerzas de seguridad y distintos sectores de la sociedad requieren de ir sensibilizándose, también entiendo que operadores del Poder Judicial también. Deben hacerlo, claro que sí. Deben hacerlo. Sí, por supuesto. Bueno, Martín, muchísimas gracias por tu presencia, por la información. Nosotros nos vemos la próxima semana donde volvamos a encontrarnos con Ulpan TV.